Tevez, Tevez, Carlos Tevez, se travesó solo, Tevez, Izquierdoos, Izquierdoos, a marcar va Soldano, ahí falta el ataque de Izquierdoos, vuelve para Cabilla, se viene para el Sugaray, se viene el Yurdo, libre va a quedar Gervasio para izquierda, aquí va el Sugaray, muy Yurdo, lo persigue Fabra, Fabra, le ganó bien la cuerda Fabra. Además lo esperó, lo arribó hacia afuera y después lo encerró y le quitó. Ahora Salvio, está bárbaro en el partido, Pilla, Pilla, lo agarra Navilla, va a ser amonestado, el central de Central Córdoba será tiro libre para Boca. El segundo, Pera Oviedo, el número 24 en el equipo de Colioni. Se va a tener que serenar Central Córdoba, imposible revertir un resultado con la cabeza así, yendo directamente al bulto el hombre a buscar.